El Ayuntamiento retiene los 500.000 euros de subvención que concede semestralmente a la UTE que gestiona el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, un pago que se hace desde hace tres años. Ahora se paraliza, según la alcaldesa Pilar Barreiro, porque hay diferencias en la interpretación del contrato. Tras la construcción del Auditorio El Batel por parte del Ayuntamiento, en 2010, se licitó un contrato de gestión y explotación del edificio que se adjudicó a la UTE formada por las empresas Gestípolis y Sonora Producciones. Los términos económicos de los pliegos y del contrato firmado consistían en que la UTE percibía del Ayuntamiento una ayuda o subvención de dos millones de euros al año y ésta pagaba al mismo tiempo un millón en concepto de alquiler al consistorio. Es decir, la UTE percibía alrededor de un millón de euros al año por la gestión y explotación. El acuerdo se hizo así porque tras la construcción del edificio y según un estudio realizado a finales de 2010, la gestión del Batel ya se sabía que iba a ser deficitaria en más de dos millones de euros al año. Como iba a tener pérdidas, el Ayuntamiento decidió licitar a favor de una empresa. La liquidación del contrato se estableció por semestres. La UTE ha venido recibiendo cada seis meses unos 500.000 euros por la gestión hasta diciembre de 2013. Las siguientes cuotas ya no han sido abonadas. La justificación que da el Ayuntamiento a través de un comunicado es que no concede la ayuda porque hay un expediente abierto en el Tribunal de Cuentas que considera que los gastos no están justificados en base a los términos recogidos en la ley de subvenciones. La alcaldesa, Pilar Barreiro, al ser preguntada sobre el asunto, dice que hay discrepancias en la interpretación del contrato. Bueno, los técnicos del Ayuntamiento consideran que la interpretación sobre el contrato de concesión de una manera y por lo tanto hay una discrepancia y ante esa discrepancia pues nada, lo que hay que hacer es resolverla y resolverla de forma técnica. No hay ninguna decisión política de ningún tipo. Simplemente la empresa defiende sus intereses como no podía ser de otra manera y el Ayuntamiento defiende los suyos y que hace pues irse a un contencioso que es el camino natural para resolver los problemas que tienen los administrados con la administración y no las fiscalías que es a donde parece generalizado que es que tenemos que ir. Discrepancias que hasta ahora llama la atención, que no existían. Ante esta situación la empresa ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión adoptada por el Ayuntamiento de paralizar el pago. Según la empresa gestora, el consistorio ha decidido casi tres años después cambiar las reglas del juego. Piden como medida cautelar el pago de la deuda mientras se tramita el pleito. Creen que durante estos años el batel, gracias a la UTE y a la subvención que recibían, han conseguido poner en primera línea la ciudad de Cartagena y que sería una pena que un cambio incomprensible en los criterios de pago del Ayuntamiento interrumpiera el camino andado.